Yo soy Loreana Rodríguez Trilla. Cuando me voy en metro a mi trabajo, mi día es así. Me despierto a las 5 de la mañana. Me cepillo, me baño, me peino, me visto, me maquillo. No me da tiempo de tender mi cama. Salgo a las 6 de mi casa y me monto en el metro. Después de 22 estaciones, llego a mi trabajo a las 8 de la mañana. Me cambio los zapatos y a trabajar. Paso 4 horas sentada en la computadora trabajando y trabajando. A las 12 almuerzo. A la 1 sigo trabajando. 4 horas más tarde, por fin salgo. A las 5 me monto en el metro, regreso a las 22 estaciones y llego a mi casa a las 6 y media cansada. Y ahí está mi mamá, regañándome porque no tendí mi cama. Yo soy Loreana Rodríguez Trilla. Cuando me voy en camionetica a mi trabajo, mi día es así. Me despierto a las 5 de la mañana. Me cepillo, me baño, me peino, me visto. No me da tiempo de tender mi cama. Salgo a las 5 y 45 de mi casa y me monto en una camionetica. Me maquillo. Llego a mi trabajo a las 8 de la mañana. Me cambio los zapatos y a trabajar. Paso 4 horas sentada en la computadora trabajando y trabajando. A las 12 almuerzo. A la 1 sigo trabajando. 4 horas más tarde, por fin salgo. Me monto en una camionetica a las 5, que es una hora pico. Hay una cola horrible, pero logro llegar a mi casa a las 7. Muy cansada. Y ahí está mi mamá, regañándome porque no tendí mi cama. Yo soy Loreana Rodríguez Trilla. Cuando tenga mi Ford Fiesta y vaya para el trabajo, mi día será así. Me despierto a las 5 de la mañana. Me cepillo mientras me baño. Me visto. No me da tiempo de tender mi cama. Salgo a las 6 y media de mi casa. Me monto en mi nuevo fiesta. Y mientras estoy en la cola, me peino y me maquillo. Llego a mi trabajo a las 8 de la mañana. Y a trabajar. Paso 4 horas sentada en la computadora trabajando y trabajando. A las 12 almuerzo. A la 1 sigo trabajando. Cuatro horas más tarde, por fin salgo. Me monto en mi carro a las 5. Una amiga me llama para que le dé la cola. Vive cerca, pero... no tanto. Dejo a mi amiga en su casa. Y otra vez cola. Ya son las 7 de la noche. Me desvío a comer algo. Como. Y sigo mi camino. Ya que no adivinan qué. Otra vez cola. De alguna manera hay que salir de este tráfico. Pero una infracción realmente no es la mejor manera. Trato de hablar con el fiscal y le juro que no lo vuelvo a hacer. Pero igual me ponen mi multa. Diez y media de la noche. Por fin llego a mi casa. Y ahí estará mi mamá. Dormida. Es por eso que yo debo ser un agente fiesta. Para que cuando llegue a mi casa, mi mamá esté dormida y no me regañe porque no tendí mi cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!